Compañeros y compañeras, hoy celebramos el Día de Andalucía y vamos a celebrarlo con música de nuestra tierra. Empezamos con una canción del cantor granadino Carlos Cano que habla de nuestra bandera y el amor hacia nuestra tierra. Verde blanca y verde blanca. El aire, el aire, gritando penas, gritando hambre, verde blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, esperanza es tu bandera. Verde blanca, verde blanca, verde blanca. La alegre cantan las golondrinas, tierra sin amos, tierra de espigas, verde blanca y verde. Como renuncen las amapolas, de Andalucía trabajadoras, verde blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, esperanza es tu bandera. Verde blanca y verde. Verde blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, esperanza es tu bandera. Seguimos con una canción que popularizó la cubana Elsa Baeza en 1977 llamada La luna enamorada. Amo mi tierra, lucho por ella, esperanza es tu bandera. ¡Gracias! 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 del Grupo Navarito Platea y que nos ayuma a disfrutar de la vida y estar siempre alegre. ¡Despierta con alegría! ¡Despierta con alegría! El grande músico de Andalucía es Enrique Granado, suya es una pieza instrumental a la que el grupo Alameda le puso letras y que se llama Noche Andalucía. Noche Andalucía 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 ¡Gracias! 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 Todos juntos el himno de Andalucía, esperamos que os haya gustado, lo deseamos que paséis un feliz día de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!